¡Juegos y colores! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy vamos a dibujar y colorear un murciélago por Halloween, así que no te puedes perder este lindo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Juegos y colores! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Suscríbete al canal! 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 Verde. 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 Este es mi color favorito. Verde. ¡Gracias! ¡Celeste! ¡Azul! ¡Morado! ¡Qué lindo! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Rosado! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡Gracias! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden de suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores! Gracias por ver el video. ¡Eso fue todo por hoy amiguitos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Juegos y colores!